El siglo XIX Cerca de finales del siglo XIX, eran días difíciles en Europa Oriental. Empujados por el deseo de sobrevivir, muchos de nuestros abuelos eligieron hacer un largo viaje y empezaron de nuevo en esta querida tierra, culturas que se entrecruzaron y se enriquecieron mutuamente. Argentina de principios del siglo XX, un país donde fue posible tener sueños de libertad. Noviembre de 1930, estoy ansioso por la reunión que acaba de finalizar. Formo parte de un grupo de 19 jóvenes amigos que estamos sintiendo la necesidad de crear en Buenos Aires una nueva institución comunitaria. Queremos formar una nueva juventud, fortaleciendo no solo el alma, sino también nuestro cuerpo, haciendo de la práctica deportiva un componente de nuestra identidad. Ya palpito en mi corazón esa posibilidad. El 30 de diciembre de 1930, nace en nuestra ciudad de Buenos Aires, la entonces llamada Asociación Israelita de Gimnasia Maccabi. 1934, se alquila un nuevo lugar en la calle Córdoba. Nace un nuevo nombre, Asociación Deportiva Hebrea Maccabi. 1938, ¿cómo contarte la alegría que siento de formar parte de esta querida institución? La idea tomó fuerza, se sumaron muchos jóvenes, lucha, judo, básquet, gimnasia. Son entre otras las actividades que realizamos. Hemos formado también un cuerpo de líderes. Disfruto mucho de cada actividad en la que participo, de los entrenamientos y del grupo de amigos que se formó. Hace tiempo tenemos un lema que resuena a diario. Hazak B.M.A.S. Sé fuerte y sé valiente. Vivimos días de tristeza, de preocupación. Lamentablemente, somos fieles testigos del nazismo y de una barbarie sin igual, horror y muerte. Estamos preocupados por nuestros hermanos judíos de Europa y es por eso que a menudo nos cuesta mucho entender hacia dónde está yendo el mundo. 1942 se alquila el camping Punta Chica. 1943 se adquiere un terreno para construir nueva sede de la calle Tucumán. Se resuelve fijar en las sierras de Córdoba, la cumbre, un lugar para los campamentos. 1944 Nace Macabilandia con un sello imborrable con la fuerza y el deseo de tener un lugar que brinde la oportunidad de formar jóvenes con valores que trasciendan al futuro. Macabilandia nuestro lugar en el mundo. Y el fin de la Segunda Guerra Mundial se coloca la piedra fundamental de la nueva sede. Nuevo nombre para nuestra querida institución. Nace la Organización Hebrea Argentina, Maccabi. 1948. Sumo a tantas alegrías la emoción que tuvimos al ver nacer un Estado judío. Son tan fuertes nuestras sensaciones que hoy salimos todos desde Maccabi a las calles a festejar. No puedo creer ser testigo de este momento. Una luz después de tanta oscuridad. 1951. Se desarrolla en Buenos Aires la primera Maccabi de Argentina. 1952. Se inaugura la nueva sede en la calle Tucumán. 1955. Se crea el Departamento de Educación. 1957. Un nuevo y definitivo nombre adquiere nuestra institución. Organización Hebrea Argentina, Maccabi. 1961. La vida sigue palpitando en Maccabi. Estamos dejando atrás problemas significativos. Con el apoyo y la ayuda comunitaria, salimos adelante. 1964. 1964. En nuestra sede, llevamos adelante varias actividades deportivas de la primera Maccabiada Panamericana que se realiza en Buenos Aires. 1965. 1965. Logramos un gran sueño. Adquirimos terrenos en San Miguel para formar un campo de deportes acorde a un nuevo tiempo, que nos permite el crecimiento y el fortalecimiento de nuestra institución. 1970. Bajo el lema, Educar para la Vida, Maccabi llega a una nueva década. 1973. Volvemos a poner en marcha el Cuerpo de Líderes, igual al que realicé años anteriores. ¿Cómo explicarte lo que se siente en esa cadena de valor y transmisión? El Cuerpo de Líderes viaja a Israel. Nacen los Ponchos Rojos. Para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que dejen habitar el suelo argentino. Estoy palpitando la vuelta a la democracia después de años muy difíciles en nuestro país. En Maccabi se crean constantemente nuevas actividades para todas las edades. Se practican variedad de deportes y se desarrolla una nueva agenda cultural desde los más chicos hasta los adultos mayores. 1986. Se organizan las Jornadas de la Paz a la que con pasión por un futuro de paz y justicia se suman muchos jóvenes macabeos. Sueños de Paz. Maccabi Argentina, un camino entre dos amores. 1990. Maccabi a todo crecimiento. Caminando por el campo de deportes y nuestra sede central, se ven variedad de actividades para toda la familia. Nacen nuevos proyectos. Se crea el CCI, el Beit Ayel Adim, el programa solidario de Madrigin, entre otros. Se organiza la macabeada infantil, la última del milenio. Crecen las propuestas educativas, en deporte, cultura y educación. 1992. Un horrible e inesperado hecho sacude a toda la comunidad. La embajada de Israel, ha sido víctima de un atentado terrorista. 1994. Otra bomba en la Argentina. Un sangriento atentado. Volaron la hambre. No se puede creer vivir esta tragedia. Maccabi se moviliza junto a sus asociados. Se compromete a seguir adelante. A no ser indiferentes. Y a seguir educando en valores que dignifiquen a la humanidad con memoria y justicia. A pesar de tanta destrucción y odio, seguimos eligiendo la vida. Año 2000. Un nuevo siglo comienza. Fuertes raíces, que al árbol no bañen de luz. Insistimos en una época de cambio y crisis profunda en la Argentina y en el mundo. Maccabi nos abraza y nos une con fuerza. Liderazgo y continuidad. Compromiso y crecimiento. Huellas y reencuentros. Pertenecia e identidad. Maccabi hoy. Una institución para toda la familia. Maccabi. Al cumplir 80 años de vida, crece con tradición y modernidad. Con orgullo, en el año del Bicentenario de la Argentina, la Organización Hebrea Argentina Maccabi cumple 80 años de vida y sigue llevando con pasión y energía la antorcha que nos ilumina, con el mismo espíritu de fuerza que caracterizó a los antiguos maccabeos. Maccabi. 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 Gracias.